Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo crear una o varias tablas en una base de datos en Access, paso a paso, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Access es uno de los programas que forman parte del paquete ofimático Microsoft Office, el cual permite realizar bases de datos mediante tablas, formularios y otras herramientas que resultan excelentes para los usuarios. Si estás comenzando a utilizar este software informático en tu ordenador, es necesario y recomendable que aprendas a crear una o varias tablas. Al elaborar una base de datos de Access, los datos que se introducen se guardan en tablas. Por ejemplo, se puede crear una exclusivamente para contactos, donde se almacena una lista de nombres, direcciones y números de teléfono de las personas. Si empezaste a hacer uso de este programa recientemente, es importante que sepas hacer una tabla y agregar campos a ella para que de ese modo puedas realizar bases de datos de forma correcta. Para empezar, lo primero que tienes que hacer es abrir Microsoft Access en tu ordenador y pulsar sobre la base de datos de escritorio en blanco. Hecho esto, verás que hay una tabla por defecto ya creada en el programa, en la que puedes añadir campos y los datos que quieras. Pero para que aprendas a hacer más de ellas, debes ir hacia la barra superior y presionar sobre la pestaña crear. Luego, tienes que hacer clic sobre el comando tabla que se encuentra entre las primeras opciones. Así, lograrás crear otra en la base de datos. Estos pasos debes realizarlos cada vez que quieras hacer una. Por otro lado, puedes cambiarle sus nombres haciendo clic derecho sobre ellas, seleccionando la opción guardar y escribiendo uno nuevo en este pequeño cuadro. Cuando lo coloques, presiona en aceptar y ya se habrá cambiado el nombre. Ahora, para que aprendas a crear campos en una tabla, pulsa en la pestaña campos y haz clic sobre el comando ver de la sección vistas. Seguidamente, toca sobre vista diseño y verás que aparecen dos nuevas columnas llamadas nombre del campo y tipo de datos. En la primera de ellas, debes escribir los nombres que quieres que tengan los campos a crear. Y en la segunda, tienes que presionar sobre la flecha para preseleccionar un tipo de información, sea un texto corto, texto largo, número, moneda, entre otros. Ya cuando hayas terminado de crearlos, pulsa el comando ver y toca sobre vista, hoja de datos. Por último, guarda los campos presionando sobre sí y podrás visualizar los campos que has creado en la tabla de Microsoft Access. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.